Ajá, J. Khalil el dinámico, Indio Mal el vencedor, y como es? Atención que llegaron los del momento, al enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado, que nosotros venimos bien zapado Atención que llegaron los del momento, al enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado, que nosotros venimos bien zapado Oye déjame decirte algo porque Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Que retumbo como una explosión, no tomes esto amar sino como motivación Y aclaro que esto es un mensaje en una canción Que Dios va a utilizar para invadir tu corazón Llegó tu consuelo pa' levantarse del suelo No le tengas miedo al diablo porque no te toca un pelo O el enemigo embutero, Cristo aquí llegó primero Lo derrumbó en el madero, yo tú me muevo Hacer que siga el plan de Dios cumpliéndose en tu vida Para que la gente por ti encuentre la salida No hay que temer porque la unción proviene desde arriba Eso sí, nunca piense que tú estás fuera en liga Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Te abierto, este es mi momento, soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Hoy he comprendido, quien me ha llamado Todo lo que he logrado ha sido porque lo has querido Mi hermano y he entendido Que cuando él te llama te respalda Por eso cuando caigo solo él me levanta Y causo impacto cuando lo exalto Tengo autoridad para cancelar tu quebranto Recordando el pacto para hacerte exacto Hay que servir para que no te me quedes en el rato Visto que la sangre que me corre por la pena Es plena, sana y quita la pena Si te levantas en mi contra, no te me escondas Cuando el que me defiende responde Te abierto que la sangre que me corre por la pena Es plena, sana y quita la pena Si te levantas en mi contra, no te me escondas Cuando el que me defiende responde Atención que llegaron los del momento Al enemigo que tome asiento Dile por favor que se eche pa'l lado Que nosotros venimos bien zafados Te advierto, este es mi momento Soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Te advierto, este es mi momento Soy un instrumento Voy por todas las naciones para predicar a estos dos de amor Ajá, el dinámico otra vez Tú sabes J.K.L.D. Lidiendo con Indio Mar, el vencedor Ajá, Indio Mar el vencedor Conciende este vehículo El remix El especialista Yeah, you know Ok Vendría el especialista En ascenso J.K.L.D. El dinámico This is the remix